Hola chicos y muy buenas, si os acordáis hace un tiempo hice un vídeo en el que contaba como dejarle la cámara al cliente o el modelo o la modelo para que seleccione sus fotografías favoritas en la misma cámara, pero bueno, aunque no sea de esta forma pues lo podemos hacer nosotros mismos en la cámara porque es más rápido que en el ordenador, podéis hacer clic en la pantalla para ver este vídeo si no lo habéis visto pero luego nos enfrentamos a otro problema, bueno aquí tenemos 255 fotografías de las cuales pues probablemente las marcadas con una estrella son entre 20, 25, 30 como mucho pero tenemos un problema, en Windows no podemos ver las estrellas que tienen y claro alguno dirá podemos usar Bridge pero Bridge yo no uso porque trabajo con Lightroom y por otro lado cuando importo fotos en Lightroom lo que pasa es que me hace unas previsualizaciones de 1 a 1 yo no quiero cambiar esto pero tampoco quiero que haga previsualizaciones de 220 fotos cuando yo voy a usar solo 20 de ellas vamos a seleccionar todas estas fotografías y las arrastramos a Lightroom las soltamos aquí y bueno puede que haya otra forma más fácil de hacer lo que yo voy a hacer pero yo lo hago de la forma que se me ha ocurrido bien, ahora si le damos a importar primero Lightroom va a importar las fotografías en unos segundos y después se va a tirar pues un buen rato creando estas previsualizaciones que realmente yo no necesito de todas entonces lo que quiero hacer es dejar solo las fotografías con una estrella o superior y que las demás desaparezcan y que no me ocupen espacio entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente le damos a importar vale, lo primero que carga es la importación real ves que algunas son de una estrella y ahora empieza a crear las previsualizaciones bueno, no le dejamos acabar con esto vamos a filtrar con una estrella o superior con lo cual todas estas fotos que hemos seleccionado son las buenas como separarlas de las no tan buenas o las que no están seleccionadas le damos a Control A para seleccionar todo o podemos ir a editar seleccionar todo ahora lo que nos falta por hacer es quitar la selección y así quedan seleccionadas solo las fotos con estrellas pero las demás también están entonces si vamos a editar y le damos a invertir selección lo que va a hacer Lightroom es seleccionar las fotos que no están seleccionadas y deseleccionar las que ya están seleccionadas pum, ya está y ahora es suficiente con darle a la tecla suprimir quitar no eliminar del disco por si acaso quitar y acabamos de hacerlo con lo cual nos han quedado 63 fotografías guala pues si que me ha pasado hoy bueno pues 63 fotografías buenas de 220 con lo cual hemos reducido tanto el tiempo que va a tardar Lightroom en indexar esas fotos y crear las previsualizaciones necesarias para que vaya luego rápido y también estamos ahorrando espacio en el disco porque estas previsualizaciones están ocupando mucho espacio en el disco duro bueno pues esto es prácticamente lo que os quería comentar como primero ahorrar espacio y segundo ahorrar tiempo tanto a la hora de importar como a la hora de trabajar después con las fotos en Lightroom espero que este consejo haya sido útil para ti si te ha gustado este video pues te pido que lo compartas porque de esta forma puede llegar a más personas que puedan aprovecharlo y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chao no te crees solo únete a la comunidad de Fotoescalera en Facebook donde podrás encontrar más personas de tu zona y también compartir fotos si pones en el buscador Fotoescalera te saldrán tanto la página de Fotoescalera si nos sigues en la página podrás ver cada vez que subimos un nuevo video o publicamos algún mensaje importante y si entras en el grupo de Fotoescalera podrás compartir tus fotografías y pedir opinión a otros fotógrafos ¡a que mola!